¿Cómo estamos encarando este año la campaña de difusión para incorporación de soldados voluntarios? Particular este año, distinta tal vez a otros años, por muchas razones. La primera, por la pandemia que nos afecta a todos. Pero la segunda, hemos tratado de, de la manera más original posible, pensar una nueva forma de llegar a nuestra ciudadanía, a nuestros jóvenes. Realmente desde, llevamos tres días con este adelanto y en estos tres días llevamos ya más de 1.100 inscriptos. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv Y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.